Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio Eh, barrio Yeah, a pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio Oh, barrio Oh, dinero, la gata, los barris, fraceres, yo quiero todo Sí, me hace falta un carro, una casa, una ropa El dinero, me cansé de estar en César Oh, de la guerra te pregunto De los mil, tu poder punta y tu amor lo paraliza el punto Hermano, apiéndete Quítate, quiere quitar, conviértete Él te quiere dar vida, te quiere salvar Es porque dice que pa' acá viene la muerte, aleluya Pero nadie le hace caso A ninguno le interesa dar el paso Si la cosa está buena y la paga está en viena Lo ves más lejos sin rechazo Al rato el caso y Dios ten calma Por ahí no se ve un alma Verdad, como que la maldad puede sentir Pero no tengo miedo a morir Piénsalo bien si estás listo Porque tú mismo lo has visto Y has escuchado los gritos de Corre, corre No te paras de tirando, corre Levántate, no te dejes más Dete, sigue, corre, corre Tú recuerdas el final del cuento Del tipo que tuvo el atrevimiento Su familia acercaron a él Los rastrales quemaron el apartamento Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio Barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio Oh, barrio Dinero, la gata, los barrios Y fraceres yo quiero todo ¿Cuál es tu ambición? Ojalá estuviera en tu posición Dale gracias a Dios Que te dé una gran bendición Tiene confusión De mala pinta a la perdición Pero puedes llegar lejos Tomando la decisión Camino oscuro donde no ves la luz Pero cada cual tiene que luchar Y llevar su cruz Uno es coger las pruebas Las pruebas te cogen a ti La vida es como una moneda Coge caro cruz Pensando así como los locos Escucha bien te pregunto ¿Cuántos estudiantes de honor en la calle Tienen cuatro minutos? ¿Cuántos baloncelistas? Te toca libre Para no falle más Papacino libre Sigue mi ejemplo Coya que en un torneo de softball En vez de estar en grandes ligas Me envolví en el alcohol En la JDR En la suma era Tú eres su adversario Deja la excusa Sabe y compita Cuando tú talente va ¿Me sigue? Tienes razón Voy a mí Es mi tiempo Daddy